Con fuego de libertad se atestigua una guerra, pero entre un guión que no escatima información y una producción incapaz de costear tomas de apoyo admisibles, cientos de extras, vestuario, maquillaje, locaciones, diseño de producción y otras insignificancias. Aquí la lista de víctimas empieza por el director Miguel Guarina, que también se encarga de la edición. Su trabajo consiste en rellenar una narración con sobreactuaciones y muecas en su mayoría. Agrupaciones de una docena de personas corriendo de un lado a otro, que también simulan batallas multitudinarias y aglomeraciones, por supuesto, sin lograr éxito. Se cuenta la historia de Pedro Domingo Murillo, pero al actor en el papel se lo usa más como un figurante que casi no tiene diálogos. Y cuando habla, este suelta discursos cercados por la palabra libertad, siendo no un personaje sino un objeto de rudimentaria filmación. A los problemas, se suma insertar un patético cerco a la paz con un puñado de indios demasiado limpio para la ocasión y un Tupac Katari descuartizado por caballos que no se mueven. La película es totalmente dependiente de la voz en off. Los realizadores estaban al tanto de eso y aún así, el narrador es sobajado por una edición de sonido inaceptable. Se podía haber apostado que la música no iba a ser aliada de esta producción, pues aquí se usa en momentos emotivos pistas de la banda sonora de Terminator 3. No obstante, también se escucha una canción original con letra y música de Harold Barrón que salva el honor en este apartado, aunque solo la pongan en los créditos finales. Fuego de libertad inicia con acontecimientos de 1781, salta a 1805 y después a 1809. Ninguna escena ni diálogo es rescatable, puesto que distraen más ciertas rarezas visuales. Por ejemplo, se ve de noche al patriota Apolinar Jaén encerrado y golpeado, pero al día siguiente, durante la ejecución de Murillo, está con la cara inmaculada y forma parte del público asistiendo al penoso espectáculo. Es exagerado decir que fuego de libertad emula el tipo de docudrama sin entrevistas y con diálogos escasos. Esta película no pasa de una artimaña que oralmente apunta varias fechas y eventos históricos, pero visualmente muestra casi nada, y hacer eso en el cine equivale a batallar sin posibilidad de ganar.